Hasta el próximo martes 30 de mayo estará abierta la etapa de preinscripción del Programa de Profesionalización de Artistas de la Gobernación del Valle del Cauca para que gestores, artistas y creadores empíricos puedan validar su experiencia y obtener un título profesional. Este proceso otorgará 20 becas en licenciatura en interpretación musical, 15 en licenciatura en artes plásticas y 15 en licenciaturas en artes escénicas y podrán participar los artistas y creadores empíricos mayores de 28 años que sean bachilleros, que no cuenten con un título profesional y que tengan una trayectoria de 10 años en el área postular. Los términos de referencia y el enlace de inscripción estarán publicados en la sección Convocatorias de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca. Este programa hace parte de las estrategias lideradas por la Secretaría de Cultura Departamental en conjunto con el Instituto Departamental de Bellas Artes para reconocer las experiencias y los saberes de los artistas vallecaucanos.